Una maniobra muy fácil de ejecutar y muy segura para bajar rápidamente es hacer orejas con acelerador al mismo tiempo. Esta maniobra usualmente la realizamos cuando queremos escapar de una tormenta o de una nube muy grande. Las nubes grandes de tormentas se les llama cúmulo nimbus y son muy peligrosas porque tienen un poder de succión muy fuerte. Lo que quiere decir que si volamos debajo de ellas puede hacer que subamos muy rápidamente, casi descontroladamente y nos puede llevar a alturas que podrían ser fatales. Un cúmulo nimbus podría tener una altura de hasta 10.000 metros. A esa altura o inclusive mucho menos, a partir de 7.000 metros, podemos entrar en epoxia, lo que significa perder el conocimiento por falta de oxígeno. Podemos sufrir congelamiento, podemos recibir una descarga eléctrica, podemos recibir impactos de granizo muy grande. Así que es muy peligroso volar debajo de un cúmulo nimbus. Si eso nos pasase y empezamos a subir muy rápidamente, lo primero que debemos hacer es escapar de esa nube y eso lo podemos conseguir haciendo orejas y acelerando al mismo tiempo y dirigirnos a favor del viento, no contra el viento, sino con viento de cola, para irnos lo más rápidamente posible de la influencia de esa nube. Debajo de un cúmulo nimbus, la ascendencia puede ser mayor a 10 metros por segundo o inclusive más, ascendencia de 15 o 20 metros por segundo. Así que es muy importante irnos lo más rápido posible. Para efectuar esta maniobra combinada de orejas y acelerador, tenemos que hacerlo en tres pasos. Paso número uno es poner nuestra barra de acelerador en nuestros pies, pero no acelerar aún. Paso número dos es hacer orejas. Y paso número tres es acelerar a full. Para soltarlo lo suelto en cualquier orden. ¿Por qué realizo eso en tres etapas, en tres pasos y siempre en el mismo orden? Porque cuando nosotros aceleramos, hacemos que el parapente sea más susceptible a sufrir un colapso. Así que si aceleramos a full y luego hacemos orejas, podríamos colapsar más de la cuenta, inclusive tener un colapso frontal. Por eso es que primero hacemos orejas y luego aceleramos. Para realizar orejas y acelerador, tres pasos. Paso número uno, pie en la barra. De forma de que ya no necesito mis manos para buscar la barra del acelerador. Paso número dos, hago orejas. Paso número tres, lentamente voy acelerando. Como esta es una maniobra de emergencia, voy a llegar al 100% de mi acelerador. Y lo voy a mantener hasta que ya haya escapado de lo que estoy huyendo. En este caso sería una nube muy grande. Cuando ya estoy a salvo, lo que puedo hacer es soltar las orejas, espacio, y dejar de acelerar lentamente. Y salgo de la maniobra. Si tengo las orejitas aún, hago una bombia de un lado y ya estoy.